Bajo cero, así se encuentran hoy muchos puntos de Aragón. En Teruel Capital han marcado temperaturas de hasta 10 grados negativos, mientras que en el Pirineo muchas localidades no superarán hoy los cero grados. En Zaragoza los termómetros han registrado hasta 3 grados bajo cero, pero con el viento la sensación térmica era de 7 u 8 bajo cero. En Caratayud también se han quedado negativo, aunque el sol que lucía esta mañana mitigaba el efecto de esta gélida temperatura. Aragón se congela a temperaturas muy bajas. Ya lo han visto que nos transportan al frío invierno de lleno. Mínimas de 17 grados bajo cero en Benasque, por ejemplo. Y es que la ola de frío siberiano llega hoy a su punto álgido. Otro de los lugares más fríos de la comunidad está en Teruel, en Alcalá de la Selva, Javier Rizaga. Esta noche han rodado los 14 grados bajo cero. El frío hoy ya no es una excepción, sino denominador común. Y esta provincia casi un muestrario de temperaturas negativas. Desde esos 15 grados bajo cero de Fortanete, pasando por los menos 13 en Valde Linares o los 12 negativos en Calamocha. Prácticamente toda la provincia ha amanecido bajo cero. En Aragón esas puntas de frío han estado en torno a las 7 de la mañana. Incluso en algunos puntos con el viento la sensación térmica ha podido estar en torno a esos 20 grados bajo cero. Hoy las fuentes y los termómetros han sido lo más fotografiado en Aragón. No se habían helado en todo el invierno, pero esta noche las fuentes de Teruel han amanecido congeladas. Termómetros de hasta 10 grados bajo cero en la capital. Todos bien abrigados porque ha llegado el intenso frío. Pues llevo los guantes, la capucha me la pongo de gorro, el abrigo, jersey gordo. La verdad que hace bastante frío. He estado quejándome que no hacía tanto, pero hoy lo corroboro. Y como en Teruel ya se sabe, para algunos esto es lo normal, otros echan de menos la nieve. Yo creo que hace como hacía todos años a estas épocas, lo que pasa que como no hay viento pues no se nota mucho. Sería noticia que nevara, porque el ambiente es bastante seco. Más es el número que la sensación de frío. También en la provincia los termómetros se han desplomado. En las sierras de Gúdar, Jabalambre o en el Maestradgo se han registrado hasta 14 grados bajo cero. Sí que hace frío, sí, por la noche hiela bastante. La calefacción a tope y ya está. Y según los médicos, no hace falta tanto frío para que el cuerpo sufra hipotermia. Con 12 grados de temperatura ya se empiezan a notar las consecuencias del frío. Con el frío aumenta la tensión, favorece los infartos, favorece los problemas cerebrovasculares, derrames. Con el frío nuestra sangre tiende a coagularse, con lo cual es más frecuente las coagulaciones. Es decir, que el frío tenemos que protegernos. En Calamocha se han quedado sin luz esta mañana durante dos horas a causa de una avería que podría haber sido causada por el temporal. En buena parte del Pirineo estarán todo el día bajo cero. Hoy Benasque ha marcado la mínima de toda España con 17 grados negativos.